Voy a hablar yo un poquito también. Estaba yo esperando. Bueno, buenas noches. Ante todo, como ha dicho mi compañera Lola, estamos muy agradecidos de que hayáis buscado un huequito y queráis compartir con nosotros esta noche tan especial, tan emotiva, tan buena, con tan buenos artistas. Y especial porque lo organiza una confraternidad que yo le tengo muchísimo cariño, desde sus inicios, allí en el Perchel, en el Palacio, en la Calzada. Yo particularmente he colaborado con ellos siempre porque a Cacheiro, 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 yo le digo Cacheiro. Y le dicen que no es así, no, Pepe. Lo conozco yo desde hace una milla de tiempo. Una milla de tiempo, no, no vamos a decir porque entonces vamos a descubrir la edad que tenemos y no hay necesidad ninguna, ¿verdad? Nada. Y yo le tengo mucho cariño y creo que él a mí también, por lo menos eso aprecio y detecto. Entonces, él siempre dice, Frami, tú pues venga, vamos, tú venga, vamos, vamos a ser. Yo, como dicen, te me meto en el charco. Y entonces, porque yo dinero no tengo, desgraciadamente, entonces como creo que Dios me ha dado la voz para algo, pues aparte de porque me gusta mucho cantar, para que lo escuchéis, pues es la única manera de yo colaborar y poner mi granito de arena en causas como esta. Y entonces, pues lo que hago. Y con las cosas que salen del corazón, son las mejores. Entonces, pues yo lo hago con todo, mi buena fe, como la virgen, y entonces pues os tengo mucho cariño y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Siempre que no sea dinero, lo que yo entendí. Que te lo hago, gustosa, me lo he hecho. Así que vamos a continuar con un tema de un gran cancionero madrileño como fue Miguel de los Reyes, vamos a hacer mal, maloca. Aplausos Malva loca era por todas las esquinas, una flamencona de la caminina, el pelo más negro ojo, una bolondrina, el tanquil y el rejunto, los labios de río, este querido me está volando, dicen que de la irena, de malva loca me va dando, una metade o la reja, de enoje y de tibia, cantar de la irena como oía, malva loca, hay malva loca, laberito de dispara, que tienes cosas de boca, y tienes cositas buenas, tu cariño me divota, contenta de tu dolor, por la noche eres de roja, por el día de tu dolor, me virus, me tienes que散car, y en los besos vuelvotera, y tienes un desgraciado malva loca, hay malva loca. Malvadoras luces, dulceras y adiós Y un día de la joven ojo Y en la divinera Y no hace ni idea Comenta el corrido Que de dónde está Al alto para mí Se descubrió que la han robado Y la han llevado para atrás Y treinta añitos le han echado Y el rey no me corta de la De noche y de día Y ahora me bailé Como os volví a Malvadoras luces, dulces, dulces Y en la divinera Y en la divinera Y en la divinera Y el rey no me corta de la los besos de tu boca y no los hundes gracia o parvota al barriota